Mi amor, ¿estás bien? Nunca voy a olvidar este momento que vivimos juntos. Sé que no debió haber pasado esto. No está bien. Soy una mujer... Mi amor, mi amor. El amor no tiene culpas. Simplemente se da. Así, sin camordimientos. Ahora que estuve contigo, ¿no sabes? Pues, como me di cuenta de que yo nací para descubrir el amor a tu lado. Y fue lo más bonito que he sentido en la vida. Yo no me arrepiento. ¿Tú? Tampoco. No sabes cómo hubiera querido conocerte antes. Y que fueras tú el hombre con el que yo me casara. Después de sentir esta felicidad, este amor... Va a ser muy difícil regresar a casa con Pedro. Y seguir con esa vida tan fría, tan dura que he vivido desde que me casé con él. Entonces déjalo. ¿No te das cuenta de que esto para mí no es una aventura? Espero que tú también sientas lo mismo. Tienes que dejar a tu marido. Pídele el divorcio. No, no, Víctor. No es tan fácil. Pedro nunca me va a dar el divorcio. Y menos mientras sea el presidente municipal de Agua Azul. Él odiaría un escándalo así. Ya, tranquilo. Tranquilo.